Hoy tenemos con nosotros este ordenador Lenovo M92P en formato SFF, un PC cuya característica más destacada es su pequeño tamaño y su fácil portabilidad. Este Lenovo ThinkCenter M92P SFF es un equipo potente con un procesador Intel Core y unos gráficos impresionantes, todo ello en una carcasa elegante y compacta que cabe fácilmente en los espacios más reducidos. En comparación con los modelos anteriores, el Lenovo ThinkCenter M92P SFF es mucho más eficiente energéticamente y potente, lo que hace que sea ideal para su hogar, oficina o lugar de trabajo. Puede ser equipado con hasta 32 GB de memoria RAM y en cuanto al almacenamiento, su compatibilidad con discos de memoria SSD hacen que sea un buen ordenador de sobremesa para tener en casa. Con su carcasa elegante y compacta que hace que quepan los espacios más reducidos, entre los puertos que Lenovo ha incluido en el sistema se encuentran un puerto DisplayPort, VGA, Ethernet y un conector de entrada y salida de audio. Lenovo ha hecho todo lo posible para garantizar que este pequeño sistema pueda permanecer encendido todo el tiempo que quieras, con una refrigeración adecuada y bastante eficiencia energética. Sin duda, este Lenovo M92P es una increíble opción que puedes encontrar como siempre en nuestra web Infocomputer al mejor precio del mercado.